¡Qué pereza me daba venir hoy aquí! Pero bueno, todo es ponerse. Buenos días, gente. ¿Qué tal estáis? Por aquí, otro día más en la oficina. Bueno, mucha pereza el día de hoy. Tanta pereza que son las 12 del mediodía. No es lo habitual para mí empezar tan tarde. Pero bueno, al final todo es ponerse. Me he venido, ya habéis visto, a Burting Doggy, a las faldas del pantano de Ugi. Hoy llevo la mochila full, llevo el drone, llevo la cámara grande. Me pesa un montón ya en la espalda y acabo de empezar. Hoy creo que van a salir unas tomas muy finas. Arriba hay un sitio que creo que va a estar muy bien para volar el drone. Se va a ver una panorámica super guapa, pero de momento no me va a entretener mucho. Vamos a seguir subiendo. La mayor parte de las subidas es por esta senda. Vamos a ponernos el traje de faena y para arriba. Bueno, ya me he cansado de correr. La verdad que esta subida son todo zetas. No sé si se verá. Ahí hay un poco de nieve. No me esperaba encontrar nieve hoy. Bueno, esta subida es un poco matadora porque es todo el rato zetas hasta arriba. A la cabeza, para mí por lo menos, este tipo de rutas no son las que más me gustan precisamente. Disfruto mucho más un perfil de subidas y bajadas, aunque al final sumes el mismo desnivel. Me parece mucho más entretenido que como veis esta ruta por ejemplo. Subir todo de golpe y bajar todo de golpe se me hace muy pesado para la cabeza. Por lo menos llevo la cámara para hablar un rato y se me hace más amena la subida. Bueno, se empieza a notar ya humedad por aquí. Pensaba bajar ahí abajo la nieve pero veo que por ahí arriba también hay. Bueno, he cogido un poco de aire con esta pequeña charla. Voy a intentar subir corriendo lo que queda hasta donde llegue. Vamos a correr un poco. Vamos a correr. Los que lleváis por aquí mucho tiempo en el canal os sonará ese cartel. Ya habíamos subido aquí antes más en un vídeo. Ya dije al principio que una de las ideas de abrirme un canal era obligarme a visitar sitios diferentes y así no correr siempre por el mismo lugar. Pero es imposible ir todos los días a un sitio nuevo. Siempre llega un momento que tienes que repetir. Y bueno, también es un reto para mí a nivel personal. Cuando voy a un sitio que ya he grabado vídeo es como un reto volver a grabar otro vídeo y que no sea repetido, que no sea igual que el anterior. Enfocarlo de diferente manera o hacer un vídeo completamente diferente en el mismo sitio también es un reto. No sé si este será parecido al anterior. Bueno, ya estamos casi en la cima. No puede quedar mucho. Antes he oído disparos y me ha sorprendido mucho. No conozco nada mi control sobre el tema, pero toda esta zona está balizada y está preparada para hacer senderismo, trail running, descenso en bici. Viene muchísima gente por aquí. Los recorridos, ya hemos hablado alguna vez también. Los recorridos de Eremoa. Tenéis aquí la página web si queréis echar un vistazo. Por eso me extraña mucho que se pueda cazar en esta zona. No sé, me parece peligroso. Pero bueno, no tengo ni idea sobre el tema la verdad. Si hay alguien por aquí que sepa cómo está el tema y lo quiere dejar en comentarios, se lo agradezco. Bueno, mirad qué vistas. Ya hemos llegado arriba. Mirad estas pedazo de vistas. Ahora que pienso ya hay unas canteras, puede ser que no hayan sido disparos y haya venido el ruido de las canteras. Pero me extraña porque también he oído perros ladrando justo antes y después de los disparos. No lo sé. Llevo un poco de retraso con los vídeos, la verdad. Se me están acumulando, no me da tiempo a todo. Ayer justamente, ayer a la noche subí el vídeo del segmento de Strava bajando. Y la verdad que me he quedado flipado esta mañana cuando he visto las estadísticas. El vídeo anterior que subí del kilómetro vertical del aire, que me lo curré bastante editando, apenas tuvo visualizaciones. Y ayer subí uno que personalmente no me gustó mucho como había quedado. Me llevé un poco de excepción porque tuve que quitar muchas cosas que no se oían bien. El sonido era pésimo. Fue grabado un poco así rápido. Pones un título un poco llamativo ahí a tope de clickbait. Y nada tío, YouTube se lo enseña un montón de gente. En medio día he tenido más visualizaciones que otros vídeos en un mes entero. No sé, empiezo a pensar que YouTube es un poco morbosillo y vosotros también. La verdad que uno nunca sabe cómo acertar. Cuando crees que un vídeo va a gustar, no gusta. Los vídeos inesperados de repente tienen muchas visitas. Esto es impredecible, pero bueno, consiste en crear contenido. Lo demás es secundario. El que quiere estar, está. Y el que no, pues no. Es así de fácil. Vamos a tomar este tentempié y vamos a intentar volar el dron a ver qué sale por aquí. Para que veáis que no os engaño, sí me molestó el otro día que no se oyese bien el audio del vídeo y me dejó bastante rayado. Que hoy me he traído el micro con el pelo para la cámara por si hacía aire. Porque, como he dicho, lleva un subast y esto es puro reality. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Bueno, creo que ya. Va siendo hora de ir para abajo. Hace un poco de fría aquí, he pillado un poco de frío, la verdad, aquí he parado. vamos a hacer la bajada de las carboneras fijaos, está todo está todo súper bien balizado un montón de tracks y caminos diferentes ya os digo, en eremoa.com tenéis todos los tracks y todo lo que hay para ver hoy no va a ser una bajada como la del vídeo de ayer vamos a bajar más tranquilos, pero bueno vamos a disfrutar de la bajada, un clásico, buena música y darle caña como molan los miembros de los recorridos que gozada de bajada, la verdad puro placer porno para deportistas cuando apenas hay aire bajas al resguardo y solo oyes tus pasos y tu respiración y tus pájaros, es un auténtico placer yo creo que es por eso que este deporte engancha tanto bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy espero que os haya gustado el tiempo ha acompañado mucho la verdad que para estar casi en navidad ha hecho un tiempo perfecto he disfrutado bastante esta ruta espero que vosotros también gracias a todos los que siempre estáis ahí dando like, compartiendo el vídeo comentando, os agradece muchísimo y nada gente, nos vamos a ir viendo con más frecuencia ya os lo dije, espero que estéis todos bien nos vemos en el próximo vídeo chao también soy muy canelo porque tengo un protector para la pantalla de la GoPro desde hace muchos meses que siempre se me olvida poner y al final, que es lo que ha pasado no sé si se ve ahí bien al final, rajote ahora, nos vamos a ir ya, me voy a hacer también, yo voy a hacer ya, me voy a hacer ya, me voy a hacer ya, me voy a hacer